Kick-off 2023 Esta vez, enmarcados en un concepto que se llama Start You Up relacionado con el emprendimiento y cómo entendemos que ese emprendimiento está en nuestro ADN Somos nosotros los responsables de nuestro destino y estamos discutiendo algunos conceptos uno de ellos, encontrar nuestras ventajas competitivas Anoche reconocimos muchos de ustedes en distintos ámbitos Sin este grupo humano, no podemos hacer nada Si nosotros sabemos que las terapias que tenemos son preferidas por nuestros médicos más que nuestra competencia significa que estamos creciendo arriba del mercado donde elegimos jugar ¡Gracias!